En la zona del mercado municipal número 4, realizarán obras de infraestructura. Esto significará que por 90 días esté bloqueado el tránsito en esa zona de masiva concurrencia. Nos amplía la información nuestro compañero Sergio Valdés. Adelante, Sergio, te escuchamos. Según la administración del mercado municipal número 4, se trata de una obra bastante acariciada por largo tiempo. Se van a invertir aproximadamente 3.150 millones de guaraníes y se cree que la obra se terminaría en 90 días aproximadamente. Dentro de la administración del intendente Mario Ferrero, creo que una de las prioridades también de eso es con recurso municipal. Esta es la intersección de las avenidas Perú y Rodríguez de Francia, precisamente donde se van a iniciar las obras. Para aquellos que quieran ir hacia la zona de la terminal y vienen por la avenida Rodríguez de Francia, deberán girar indefectiblemente sobre la calle Capitán Figari y luego retomar la calle Ana Díaz, que es paralela precisamente a Rodríguez de Francia. Para aquellos que vienen de la avenida Perú y quieren cruzar Rodríguez de Francia, deben tomar la calle País Pérez y cruzar la calle Rodríguez de Francia de manera paralela hacia el otro lado. Primeramente la empresa va a tomar intervención en lo que es la calzada al lado colectivo, que entra del centro hacia el terminal de Ómnibus. Este tenemos nosotros sobre calzada, tenemos 121 personas que no son permisionarios, eso hay que recalcar bien, no pagan cano en la administración, son mesiteros que están hace años. Opciones lo que tenemos, si es que nos toca el tema de la reubicación, lo que tenemos son lugares privados, por decirte, no tenemos lugar dentro del mercado, está sobrepoblado del mercado hoy. La Municipalidad de Asunción les prometió por lo menos a los 121 mesiteros que se ubican a lo largo de esta avenida, que por lo menos serían reubicados en otras zonas para poder seguir comercializando, o de lo contrario tendrían algún tipo de indemnización. Vamos a conversar precisamente con los mesiteros. Bueno, don, la Municipalidad te comunicó que empiezan las horas. No sé, amiga. No, no, comunicó nada. ¿Estás a mover acá? ¿Qué? ¿Estás a reubicar acá? No, no, no me dijo nada. Bueno, vamos a conversar también con otras personas, otros mesiteros. Bueno, señora, disculpe. Sí. Bueno, en cuanto a lo que le dijo la Municipalidad, ¿qué acciones piensan tomar? ¿Van a reubicarse? ¿Qué están esperando? Y eso es lo que dicen ellos, que nos van a reubicar, pero el lugar nosotros no encontramos dónde, ¿verdad? Lo que ellos hoy día es llevarnos todos allá en la plaza. Y en la plaza, ¿qué vamos a vender nosotros? ¿No les conviene? No, 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 no. Conviene a nosotros. Y ya fue última hora que nos avisan esto. Nosotros tenemos cuenta que pagar, que vivimos de este. Es difícil con nosotros si nos vienen a sacar todo de acá. ¿Una opción sería indemnización o no? Y conviene también eso, ¿verdad? Pero para mí que no creo que van a dar. ¿Cuánta sería la suma que exigiría entre todos los mesiteros por familia? Y nos ponele, no sé yo, ¿20 por ahí? ¿Unos tres meses? Sí. Pero no, creo que no va a dar esa suma. No, no, no. Ellos no dicen nada, pero nos van a avisar para la reunión. Ojalá que haya alguna solución con esto. Gracias. Bueno, según la autoridad misma de la Municipalidad, la semana que viene podría haber ya una solución. Y estas obras se enmarcan dentro del proyecto Metrobús y también lo que tiene que ver con el mejoramiento de la zona del Mercado 4. Es lo que podemos informar. Volvemos ya con ustedes, Sergio Valdés, Gustavo Contreras. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Completo del reporte. Y sí, esa es una zona sumamente conflictiva de la capital del país en cuanto al tránsito vehicular. Suele congestionarse el paso de los vehículos en esa zona. Y más aún ahora con el cierre por obras. Gracias.